El Angelus es una manera maravillosa de recordar y honrar el momento en el que el verbo se hizo carne en el seno de la Virgen María. Hacer esta oración nos conecta con la humildad y la entrega de María y nos invita a seguir su ejemplo de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que esta oración nos ayuda a recordar siempre la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas y a confiar en su plan para nosotros. Que la Virgen María interceda por nosotros y nos guíe en nuestro camino de fe. El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querido Dios, en este momento te elevamos nuestras plegarias por todos los ancianos. Dios, oh Dios misericordioso, te leo esta oración en nombre de todos los ancianos que caminan en esta tierra. Señor, te pido que extiendas tu amor y cuidado sobre ellos, y que le des fuerza en su cuerpo y claridad en su mente. Que les concedas paciencia y comprensión en los momentos de soledad, y que encuentren consuelo en tu presencia. Señor, te pido que levantes a aquellos que se sientan desanimados, que les des esperanza y alegría en sus corazones. Que les concedas la gracia de sentirse amados y valorados, recordándoles que cada uno de ellos es una preciosa creación tuya, llena de historia y sabiduría. Te ruego que envíes ángeles terrenales para cuidar de los ancianos, para que nunca se sientan abandonados o desamparados. Que encuentren apoyo en sus familias, amigos y en la comunidad que los rodea. Que le brindemos nuestro tiempo, amor y respeto. Reconociendo la invaluable contribución que han hecho a lo largo de sus vidas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 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 Amén.